Bailar esta samba para enamorarte Tú serás mis oídos para guiarme Y soñaré contigo toda la noche Bailándola conmigo serás mi abrigo Y soñaré contigo toda la noche Bailándola conmigo con mi pañuelo te sigo Acaricié tu piel, quise llevarte Pero con tu mirada me rechazaste Un beso te tiré para conquistarte Y vos con tu pañuelo te alejaste Y desperté de esto que es un sueño No me dejas ser quien guíe con mi pañuelo Cantaré, cantaré Y me enamoraré una vez más de ti mujer Te soñaré bailándome Estas samba otra vez Bailaré, bailaré, bailaré Y me despertaré del sueño que me atrapa Sin dejarme ser tu compañero Abrazándote con mi pañuelo Mirándote a los ojos me acerco Te llevo a tu lugar Te doy un beso Y salgo revoleando mi pañuelo Me arranco el corazón y te lo entrego Y salgo revoleando mi pañuelo Mostrándote mi vida Cuánto te quiero La noche se termina La noche se termina y me despierto Toda esta fantasía va en mis sueños Y yo sigo bailando con el pañuelo Buscándote mi vida y no te encuentro Y yo sigo bailando con el pañuelo Cantando esta samba Seré tu dueño Cantaré, cantaré Y me enamoraré Y me enamoraré una vez más de ti Mujer, te soñaré Bailándome esta samba otra vez Bailaré, bailaré, bailaré Y me despertaré Y me despertaré del sueño Que me atrapa Sin dejarme ser tu compañero Abrazándote con mi pañuelo Aún te espertaré del sueño Y me enamoraré Y me enamoraré Gracias.